Llega el verano y con ello andamos más desprovisto de prendas, también de calzado y hay que estar atentos porque se han registrado algunas mordeduras de arañas en nuestro departamento y también algunas picaduras de alacranes, algunas de ellas también muy importantes y por eso vamos a dialogar con la doctora Paola Razo, ella está en el servicio de clínica médica acá del hospital que nos va a comentar de qué se trataron estas picaduras y además qué hay que tener en cuenta a la hora de ser picado por uno de estos insectos. En este último mes y medio por lo menos, ahí en la guardia hemos tenido varios casos, bueno, se denomina alacraneísmo, a la infección del veneno por los alacranes en forma accidental. Los alacranes también están en ámbitos peridomiciliarios o domiciliarios, en los hogares oscuros también habitualmente, muy similares a las arañas. Acá en Mendoza tenemos dos especies que son habitualmente los que nos encontramos. Hay uno que es marrón y tiene tres líneas más oscuras y el otro que es todo el cuerpo, digamos, del alacrán es bien oscuro, entonces para diferenciarlos bien. Hay uno que no es venenoso, que es el que encontramos con mayor frecuencia acá en Mendoza y puntualmente acá en San Rafael, y el otro que sí es el venenoso y tienen ciertas características, las pinzas, la colita que es, digamos, para que la gente entienda con lo que finalmente terminan produciendo la inyección del veneno, toda la forma del espécimen, digamos, tiene una, para diferenciarlo, el venenoso y el no venenoso. De todas maneras, los síntomas habitualmente que producen son dolor, es sumamente doloroso. En el momento, digamos, de la mordedura. En el momento, es en el momento. Muchas veces la gente, como vos decís, ahora anda o se levanta al baño en la noche o anda así, anda descalzo o sin calzado y entonces por ahí no se da cuenta y pisa uno. O sea, yo los dos que he visto fue uno porque una chica que lo pisó y el otro que fue a meter la mano en la cuna del bebé y estaba el alacrán. Así que, bueno, en realidad sienten muchísimo dolor. Es un dolor muy, muy fuerte y quemante. Y después puede haber enrojecimiento, puede haber inflamación. Eso es lo más importante de los síntomas locales que se producen desde el momento cero de la picadura. Y después, con el transcurso de las horas, puede progresar, así es, el venenoso, a otros síntomas que son, por ejemplo, que se dilatan las pupilas, sudoración, dolor torácico, fiebre también pueden hacer. La verdad que náuseas, vómitos, diarrea, son otros de los síntomas que también pueden producir. Pero ya en ese caso, a ver, estos habitualmente las personas sí los ven y consultan. Porque, bueno, es más, es mucho más fuerte que el dolor que el de la mordedura de araña. Como precaución, ¿qué podríamos decir? Una vez que por ahí uno se levanta, a veces estamos dormidos y demás, pero tratar de ponerse un calzado, ¿no? Una hojota. Sí, la verdad que siempre tratar de elevar, y más a la noche, cuando uno no vea habitualmente dónde pisa, o en el césped, en el jardín, en el pasto, lugares donde por ahí uno sabe que puede haber algún tipo de araña, o de alacrán, o de cualquier otra cosa. Porque nosotros acá también incluso tenemos, en algunos lugares acá de San Rafael, también tenemos hasta serpientes. Entonces, siempre tratar de ser precavida para la gente. Uno piensa que no va a pasar hasta que pasa, que no hay nada. Entonces, bueno, por ahí sí, habitualmente, aunque sea una vez a la semana o dos veces al mes, tratar de mover los lugares estos de cosas donde habitualmente no hacemos una limpieza tan profunda, o cuando vayamos a hacer una limpieza más profunda, cambiar algo de lugar, la ropa de invierno por la de verano, la de verano por la de invierno, los zapatos. Entonces, ahí ser más precavidos a la hora, sacudir bien la ropa. Nosotros el año pasado al Congreso de Clínica llevamos el caso de un chico que justamente había tenido la mordedura de una araña del género Loxoceles, que hizo todas las complicaciones. El pantalón fue algo bastante grave, que por suerte después de un año se recuperaba re bien, pero fue todo muy complicado y en realidad él se había puesto, estaba el pantalón, estaba colgado en una silla y al ponérselo siente como un pinchazo, lo refería a él, que posteriormente con el transcurso de las horas fue evolucionando y recién consultó él, habiendo pasado como 6 horas, estábamos en el límite cuando le hicimos la medicación, el suero, y bueno, la verdad que si bien tuvo una evolución bastante tórpida, finalmente un año después podemos decir que anduvo bien. Pero bueno, en realidad ser precavido, eso es lo más importante. Muchísimas gracias, doctora. Muy clara con todas las explicaciones y bueno, y ante una duda, por supuesto, concurrido al hospital, al centro de salud. Tal cual, sí, del centro de salud cualquier cosa siempre nos derivan los pacientes cuando tienen dudas, así que siempre también pueden concurrir a la salita y de la salita siempre los mandan para acá también.